qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 45 en este vídeo vamos a realizar la habilitación de las insignias dentro de nuestro sitio para ello debemos entrar con los datos de administrador del sitio posteriormente acceder a administración del sitio características avanzadas dentro de administración del sitio y vamos a buscar por acá un botón que nos permita nosotros habilitar las insignias acá lo tenemos en nuestro caso ya está habilitado en caso de que no esté habilitado simplemente damos clic en este cuadro posteriormente al botón de guardar cambios una vez que ya habilitamos las insignias vamos a realizar la gestión de ellas accedemos a administración del sitio posteriormente accedemos a la opción de insignias acá está acá lo tenemos y posteriormente a gestionar insignias y acá nosotros podemos añadir una insignia nueva vamos a añadir un nombre y descripción esta insignia se va a otorgar a los estudiantes que completen su perfil personal colocamos un nombre y posteriormente agregamos una descripción y también podemos especificar un idioma coloco ahora una descripción referente a esta insignia ahora vamos a cargar la imagen de la insignia esa imagen la puedes descargar de google subimos dicha imagen acá la tengo esta es la que vamos a colocar ahí la seleccionó y la subo una vez que subimos la imagen puedes completar acá esta información referente a la insignia que tú acabas de subir nombre del autor de la imagen email url y leyenda de la imagen detalles del emisor acá vamos a indicar qué agente o qué persona está emitiendo esta insignia y también podemos indicar acá un dato de contacto de el emisor y finalmente podemos indicar también la caducidad de insignia en qué fecha va a caducar esta insignia si queremos que no caduque dejamos habilitada esta opción de nunca y si queremos que caduque podemos indicar acá una fecha fija o una fecha relativa indicando cuántos días después de la fecha de emisión ahora vamos a darle clic a crear insignia ya está creada nuestra insignia más sin embargo nos hace falta añadir un criterio para la insignia el criterio va a ser finalización de perfil y ahora vamos a indicar por lo menos qué campos debe completar el usuario para que se le otorgue la insignia por finalización de perfil nombre apellido correo electrónico teléfono imagen de usuario y con esos elementos voy a otorgarle la insignia acá en otros campos tengo los campos personalizados que hablamos anteriormente el criterio está completo cuando cualquiera de los campos de perfil seleccionados ha sido completado ahora solamente nos queda darle clic al botón guardar y darle clic al botón habilitar acceso para que los usuarios ya empiecen a ganarse esta insignia y ya quedó nuestra insignia ya fue habilitada exitosamente esta insignia se otorgará para aquellos usuarios que realicen la actividad de finalización de perfil en el que cualquiera de los campos de perfil que vemos acá deben ser finalizados deben ser completados y con eso a ese usuario se le va a otorgar su insignia voy a mostrarles acá el perfil de una estudiante llamada irais cruz vemos que esta personita ya completó su perfil y ahora vemos que cuenta con su primera insignia insignias de el mejor espacio para compartir tu conocimiento por perfil completado aquí está la insignia que nosotros configuramos y habilitamos aquí está la información de la insignia vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a habilitar y configurar una insignia en nuestro curso dentro de nuestra plataforma moodle que ocupa la versión 3.6.2 nos vemos hasta la próxima